Ya está a la venta el Valencoco, el helado por el que se derretirán los fans de Andrés Belencoso. Dicho helado es una creación de Rocambolesc, la heladería creativa de Jordi Roca. Hace tres meses que al conocido chef se le ocurrió la idea de esculpir en hielo las curvas del modelo y actor. Y claro, Belencoso respondió encantado a esta dulce creación. Andrés, ¿qué se siente al verse uno convertido en helado? Ya está, todo conseguido. Es el máximo de los máximos, ya puedo retirarme tranquilo. Junto al helado han elaborado un irónico y divertido anuncio con aires ochenteros en el que han participado tanto el modelo, el chef catalán y su mujer. Belencoso ha reconocido que no le da vergüenza porque es en tono de humor, pero sí que espera risas en las redes sociales. Me va a dar vergüenza yo creo que todos los memes que van a comenzar a salir a partir de hoy. Todo ello para romper con la imagen seria e inaccesible que algunos le achacan. Yo creo que la gente tiene esa imagen a veces mía, un poco... pero bueno, con esto pues estás un poco a entender que no, que nos podemos reír de nosotros mismos. Y los periodistas no han desaprovechado la ocasión para preguntarle por la tenista rusa María Sarapova con quien se le une sentimentalmente. Pero no, María y tú ya no estáis juntos entonces. ¿Cómo que ya estamos juntos? María Sarapova y tú. Pero esto que estamos juntos te lo has inventado tú. En la presentación hemos podido ver además a Oriol El Cacho y su pareja, Davinia Pelegrí, que han acudido para apoyar a su amigo y de paso probar el dulce postre elaborado con coco, leche, canela y limón. Tampoco quiso faltar el amor platónico de Justin Bieber, Cindy Kimberly, que posó con el modelo y disfrutó también de su cuerpo helado. Una presentación divertida y con muchos apoyos para este original proyecto.